El pan es unión, es orgullo, es amor, es tomar lo que nos han enseñado y abrazarlo y así cada uno le vamos sumando un cachito de nosotros para compartirlo con quienes vienen en el futuro y al mismo tiempo mantener vivo el recuerdo de los que ya no están. Las tradiciones mexicanas se mantienen vivas gracias a las manos de quienes las trabajan.